Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, Verito, amigos, buenos días, gracias por seguir con nosotros, vamos a seguir analizando la consulta popular que está en manos de nueve jueces de la Corte Constitucional que deberán calificar la viabilidad de las preguntas presentadas por el presidente Guillermo Lazo. Vamos a seguir en el análisis, está con nosotros Juan Francisco Guerrero, él es abogado constitucionalista, docente universitario, doctor, gracias por acompañarnos, buen día. Lo primero es un poco saber la opinión general de las ocho preguntas planteadas. ¿Usted las ve viables? ¿Usted las ve constitucionalmente calificables? Buenos días, Milton, buenos días, Verónica, un gusto estar en este espacio con toda su distinguida audiencia. A ver, creo que es difícil dar un análisis general, creo que se requiere un análisis pregunta por pregunta, definitivamente hay preguntas que constitucionalmente son viables, que no no se vería el por qué la Corte no las puede calificar, podemos discutir acerca de su conveniencia, pero constitucionalmente no hay un obstáculo para la calificación. Para ninguna. Para no, no, para algunas. Ah, para algunas. Sí, y hay otras preguntas que definitivamente van a generar un reto a la Corte Constitucional, pues hay cuestionamientos. Creo que es importante tener claro que actualmente la Corte Constitucional esencialmente va a tenerse que pronunciar sobre dos grandes temas. El uno es si el trámite propuesto por la presidencia de la república, que en este caso es la enmienda constitucional, es del trámite adecuado para hacer estas modificaciones constitucionales. Nuestra constitución establece para modificar la constitución, la posibilidad de enmendarla, que es el trámite más sencillo, que es el que ha propuesto la presidencia, la posibilidad de reformarla, que es un trámite más complejo, y finalmente para cambiarla a la asamblea constituyente. Sobre eso va a tenerse que pronunciar la Corte. Y lo segundo sobre lo que tiene que pronunciarse la Corte es sobre si ya el texto, los considerandos, las preguntas, ¿no es cierto?, los anexos, son o no son constitucionales y guardan ciertas reglas mínimas que establece la ley y la constitución para efectos de poder preguntar a la ciudadanía. Esos son los dos grandes ámbitos sobre los que tendrá que pronunciarse la Corte. Ahora, como estaba, esos tres caminos, enmienda, reforma parcial, o asamblea constituyente, por ejemplo, la pregunta dos, hay un artículo, el setenta y nueve de la constitución, que habla de que los ecuatorianos tienen que ser juzgados en el país. El presidente en su pregunta plantea la posibilidad de que sean extraditados, si es que son requeridos por otros países. ¿Este cambio constitucional que plantea el presidente es una enmienda, por ejemplo? Es una muy buena pregunta y creo que es necesario entender qué no se puede hacer a través de enmienda. La constitución establece en el artículo cuatrocientos cuarenta y uno que yo no puedo enmendar en la constitución tres cosas. Los elementos constitutivos del estado, claramente aquí no estamos cuestionando los elementos constitutivos del estado, soberanía, territorio, población. Segundo, la estructura fundamental de la constitución. Tampoco esto es un cambio puntual, un cambio menor, no se está alterando la estructura fundamental de la constitución. Y tercera cosa que no puedo hacer a través de enmienda es regreso, es establecer regresividad en materia de derechos. Es decir, desmejorar un derecho que ha sido concedido. Entonces, la pregunta que en realidad la corte constitucional va a tener que contestar para emitir su opinión sobre la pregunta dos, ¿es un derecho de los ecuatorianos del no ser extraditados o simplemente es una prohibición? Y no es y no es lo mismo porque, a ver, de acuerdo con nuestra constitución, los derechos son facultades sustanciales a nuestra calidad de seres humanos. Es decir, son derechos que tenemos por el solo hecho de ser persona, que nadie los puede desconocer. Sin embargo, cuando vemos el tema de la extradición, vemos que en la extradición hay un tratamiento diferenciado entre ecuatorianos y extranjeros. Si es que el no ser extraditados fuese un derecho, la distinción entre ecuatorianos y extranjeros no sería viable, porque los únicos derechos en los cuales cabe hacer una distinción son los denominados derechos políticos o derechos de participación, como es el sufragio. Entonces, en mi opinión, el no ser extraditados no es un derecho, es una prohibición que está en la constitución, como existen muchas otras prohibiciones, pero eliminar esa esa prohibición o darle un matiz a esa prohibición, desde mi punto de vista, no implica una regresividad y por lo tanto puede ser enmendado. Insisto, esto es un análisis de constitucionalidad. Luego podemos discutir la conveniencia, pero yo honestamente no encuentro un obstáculo para considerar que aquí hay regresividad en materia de derechos con el tema de la extradición, porque yo personalmente considero que el no ser extraditados no es un derecho fundamental, a tal punto que la constitución da un tratamiento diferenciado a ecuatorianos y extranjeros, lo cual no sería posible si fuera un derecho fundamental. Bien aclarado, estamos hablando con Juan Francisco Guerrero, docente, abogado, experto en temas constitucionales, son las ocho veintisiete. Ocho veintisiete, y también quiero preguntarle al doctor Guerrero sobre esta de las preguntas que se refieren a seguridad, porque una que es polémica, que se refiere a la unión entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para el control de la seguridad interna, hay quienes que defienden los derechos humanos y dicen que esto no sería posible y que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció al respecto. A ver, nuevamente tenemos que hacer el análisis, ¿no es cierto? Es implica un tema de regresividad de derechos, el que las Fuerzas Armadas brinden un apoyo complementario a la Policía Nacional. A ver, algunas cosas importantes. Primero, esto ya lo tuvimos en la Constitución durante tres años. Del dos mil quince al dieciocho. Exactamente. Y fue declarada la inconstitucionalidad de esa enmienda, pero por cuestiones de forma. O sea, de procedimiento. De procedimiento. O sea, no, no, no es que se analizó y esto es contrario, ¿no? A los derechos, sino se dijo en su momento la Corte Constitucional dijo el procedimiento. Así no. No fue el apropiado, por lo tanto, es inconstitucional. La Corte Constitucional en su momento, en ese entonces, en el año dos mil quince, ya se pronunció en el sentido de que esto sí se puede hacer a través de una enmienda. Sin embargo, también es cierto y hay que reconocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no es recomendable que las Fuerzas Armadas cumplan tareas de control interno porque la formación y naturaleza de las Fuerzas Armadas no está destinada a ese fin. ¿Y es jurisprudencia eso? Eso es una decisión, efectivamente, una jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ahí puede haber problemas con esa pregunta. Y ahí nuevamente ven, tenemos un problema jurídico. Aquí hay un problema jurídico que en el Ecuador no está superado y es esas decisiones del sistema interamericano forman parte del bloque de constitucionalidad ecuatoriano, es decir, las decisiones que en materia de derecho internacional se han adoptado. ¿Están al mismo nivel que la Constitución? Porque si es que concluimos que están al mismo nivel de la Constitución, sí tendríamos un problema y la pregunta no podría ser calificada. Por el contrario, si decimos, no están al mismo nivel que la Constitución y la Constitución tiene jerarquía superior, se podría enmendar la Constitución. En mi opinión, honestamente, ese tipo de decisiones del sistema interamericano, no todas, no tienen el mismo nivel constitucional, y por ello yo creo que sí habría la viabilidad. Ahora, también hay que ser absolutamente honestos, dada la actual composición de la Corte Constitucional, y la posición que han tenido especialmente desde el año dos mil diecinueve hasta la fecha, podría ser previsible que la Corte Constitucional te diga no, estas decisiones del sistema interamericano tienen el mismo nivel que la Constitución, por lo tanto, yo no puedo hacer una modificación contraria a estas decisiones. Yo creo que eso es lo previsible, jurídicamente cuestionable, pero lo previsible dado el comportamiento de la actual Corte Constitucional. Y ahora sobre las preguntas que digamos, tendrían problemas, esta sería una, ¿cuál otra le debe ha sido un problema que tendría que la Corte Constitucional decir, bueno, esta no pasa? A ver, no sé si es que es un tema tan claro, pero la pregunta seis, que además, yo digo, es el punto central de la consulta, porque en realidad yo creo que el resto de preguntas son satelitales, la pregunta seis desde el corazón de la consulta, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la pregunta seis? La pregunta seis, esencialmente lo que pretende es quitarle la principal función al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es esta función? La designación de las principales autoridades del Estado. A través de la consulta popular, la Presidencia de la República está plantea el despojarle de estas funciones al Consejo de Participación Ciudadana y asumirla la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional, esencialmente. Aquí viene un tema que es interesante, yo les decía que una de las cosas que no se puede enmendar es la estructura fundamental de la Constitución. Si uno revisa la pregunta seis, y especialmente el anexo de la pregunta seis, va a reparar que se pretende incorporar doce hojas de nuevos articulados de la Constitución, en la cual efectivamente hay un cambio muy profundo de las atribuciones, no solo del Consejo de la Participación Ciudadana y Control Social, sino de la Asamblea Nacional, y del Presidente de la República. La respuesta que tendrá que darnos la Corte Constitucional es, ¿esto implica una modificación a la estructura de la Constitución? Y el criterio de la Corte es que sí, evidentemente, deberá decir, esto no se puede hacer vía enmienda, esto se tiene que plantear a través de una reforma. Por el contrario, si la Corte Constitucional considera que esto no altera la estructura fundamental de la Constitución, podrá viabilizar hacerlo a través de enmienda. Sin embargo, en mi opinión, yo sí veo con preocupación cambios extremadamente profundos. Ya dijo algo la Asamblea Nacional sobre esta pregunta, que más o menos fue la misma que estaba intentando hacer el Comité por la o la institucionalización democrática que la encabezaba Pablo Daniel. Sí, a ver, en su momento la Corte Constitucional dijo que este tipo de preguntas deberán hacerse a través de la reforma constitucional. O sea, Asamblea Nacional. Es decir, ¿qué implica la reforma? El trámite de reforma implica un trámite mixto. Una primera etapa tiene que pasar por la Asamblea Nacional, un trámite legislativo, y una vez que se obtiene la aprobación, va a la consulta. Ahora, de todas formas, yo he escuchado en su momento que dicen que estas modificaciones son muy similares a las que se planteó esta sociedad o este grupo de la sociedad civil, ¿no es cierto? Que estaba encabezado por Pablo Dávila. Sin embargo, yo sí encuentro diferencias importantes. Por ejemplo, respecto de la pregunta tres, se dice no, esto ya está planteado respecto de la fiscalía, ya dijo la Corte Constitucional que eso es vía reforma, pero en realidad no es tanto así, porque lo que se planteó en su momento por parte de este comité es que la fiscalía deje de pertenecer a la función judicial. Actualmente la presidencia de la república no está planteando aquello. Está diciendo autonomía del consejo de la judicatura. Exactamente, es decir, la autonomía de la fiscalía ya está prevista actualmente. Parece igual, pero no es lo mismo. No es lo mismo, porque según el planteamiento del presidente de la república, la fiscalía va a mantenerse en la función judicial, lo que le está diciendo es, oye, el órgano administrativo de la fiscalía, que deje de ser el consejo de la judicatura, y creemos de este famoso consejo fiscal, que en definitiva es crear un nuevo órgano administrativo paralelo al consejo de la judicatura, pero solamente para la fiscal. Ah, y la fiscal dice entonces, ¿por qué me voy de un consejo a otro? Exactamente, y no, y la verdad es que honestamente, en mi opinión, esta pregunta no tiene ninguna problema de constitucionalidad, pero sino de conveniencia. Sí, ¿por qué? Porque esto se podría haber implementado a través de una reforma al código orgánico de la función judicial, porque la autonomía de la fiscalía ya está prevista en la constitución, y lo único que estamos haciendo es una reestructuración administrativa interna, que no se lo debería hacer a través de una reforma constitucional, sino a través de una reforma a la ley, y y honestamente les digo, esta pregunta, la pregunta relacionada con los partidos políticos, para mí sí tiene un claro mensaje detrás de estas preguntas, en el sentido que el gobierno nacional ya se dio por rendido con respecto a la Asamblea Nacional, porque la pregunta tres y la pregunta de los partidos políticos, que me parece que es la pregunta cuatro, o la pregunta siete, no estoy seguro, son temas que se hubiesen podido implementar a través de una reforma legal, pero claro, aparentemente el gobierno nacional se ve tan débil en el escenario político de la Asamblea Nacional, que lo plantea a través de una enmienda constitucional, lo cual digamos desde el punto de vista estrictamente técnico, es cuestionable, pero sí, son preguntas que no tienen cuestionamientos constitucionales, pero sí de conveniencia, como usted dice, Minto. Ahora, resulta curioso, por ejemplo, que se le, se pregunte a la gente que se eliminen las ciertas funciones del Consejo de Participación Ciudadana, y a la par, el dos mil veintitrés de febrero, los ciudadanos van a votar por consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, queda como un organismo inútil, sin funciones, de que vamos a ir a votar igualmente. A ver, en la práctica, efectivamente, se vacía las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero, ¿por qué yo creo que el presidente de la república no planteó directamente su eliminación? Porque ahí sí la corte constitucional ha sido muy claro, es decir, que eso se requiere hacerlo vía reforma, y obviamente, el ir vía reforma implica, nuevamente, pasar por una asamblea nacional en la cual todo lo que plantea el gobierno no tiene viabilidad. Ahora, también es importante señalar que parte del cambio de la pregunta seis, que obviamente no se aplicaría en este momento, es que ya los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya no sean electos a través de votación popular, vuelvan a una elección directa a través de la presidencia y la asamblea nacional. Pero sí, efectivamente, parece un poco contradictorio que eventualmente el cinco de febrero vayamos a un proceso electoral en el cual votemos por los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y al mismo tiempo les vaciemos sus funciones. ¿Y qué? ¿Pero qué pasa si es que la consulta es antes de febrero? Eventualmente habría que ver cuándo se proclaman los resultados, pero de todas formas, desde el punto de vista constitucional y legal, tendríamos que elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, porque recuerde que no se pueden hacer cambios de reglas electorales un año antes de las elecciones. O sea, claro, entonces, de todas maneras, se tendrá que elegir a un en cualquier escenario. Un club de amigos Oscar, más o menos así. Esencialmente con funciones, diría, vacías, o sea, es decir, sin funciones reales. Ajá. Bueno, en todo caso, ahí está una un texto presentado por el por el cuatrocientas setenta hojas. Cuatrocientas setenta hojas. De respaldo que presenta el gobierno para para plantear esa consulta popular. Al final, ¿Usted la ve viable? A ver, desde el punto de vista constitucional, algunas preguntas, sí, ya desde el punto de vista político y práctico, me parece que no tenemos que perder de vista que este tipo de consultas populares, independientemente de su contenido, la historia republicana nos evidencia, y sobre todo del retorno a la democracia, que se convertirá en un plebiscito a favor o en contra del proponente. La gente, seamos absolutamente honestos, muy complicado que lea y comprenda cuatro cientos setenta hojas de técnica jurídica compleja. Finalmente, la gente va a votar, en mi opinión, como es el comportamiento ordinario del elector, masivamente por el sí o por el no. Y generalmente, el decantarse por el sí o por el no, va a depender de cuál es la percepción y cuál es del proponente, en este caso, la presidencia de la república, con el índice de de acogida, de popularidad actual de la presidencia de la república, yo creo que lo previsible es que la consulta popular, salvo que hay un giro comunicacional radical por parte del gobierno, va a obtener un resultado negativo. Dos preguntas más que podrían plantearse, según dijo el ministro de de gobierno, ¿por qué no las presentó ya? Dos preguntas de 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 plebiscito, porque lo que presenta ahora es referendo, ¿quiere decir que no necesitan pasar por la por control de la corte constitucional? A ver, no, definitivamente necesitan el artículo ciento cuatro de la constitución, el inciso final señala con absoluta claridad que todo tipo de consulta popular, sea del tipo referéndum como el que está planteado hasta ahora, o sea plebiscitaria, requieren dictamen previo de la corte constitucional, y de hecho, en el pasado, las las consultas populares mixtas que hemos tenido, dos mil dieciocho, dos mil once, que tenían preguntas plebiscitarias y preguntas del tipo referéndum, todo el pliego de preguntas fue sometido a la corte constitucional. ¿Por qué no las presento? ¿Por qué no las tiene? Seguramente yo creo que no volvemos a tener un problema de desarticulación interna del gobierno, ¿no? A mí me llama mucho la atención, recordemos que estas preguntas fueron presentadas por el propio presidente de la república en un acto público. A mí me llama mucho la atención que un par de días después, por un lado, aparezca el ministro de finanzas, luego el ministro de gobierno, cada uno aparentemente con una agenda propia, haciendo planteamientos de diversa naturaleza, y de una u otra forma complicando el escenario jurídico. A mí me da la sensación de que tal vez se dieron cuenta de que estas primeras ocho preguntas no han tenido la acogida que esperaban, y eventualmente están tratando de incluir lo que yo denomino preguntas carnada, es decir, de una u otra forma preguntas que no necesariamente son las más importantes, pero que tienen el propósito de captar el favor de determinados sectores políticos o determinados sectores sociales para buscar mayor apoyo en la consulta. Perfecto. Perfecto. Gracias.